Un hombre ha muerto. Se apretó un disparador. Saltó el martillo y un proyectil salió contra su cráneo en menos de un suspiro. Muy pocos pueden responder la pregunta. Encontrar la clave. Hallar el quip. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? No, ¿qué hace usted aquí? Son las once y cuarto de la mañana. Y tiene un caso que resolver. Su teléfono ya ha sonado varias veces. ¿Desde cuándo entra en mi casa a limpiar sin mi permiso? No me diga que es... Si no se limpia, apesta. ¿Y quién vive arriba? Yo. Ledesma. Sí, comisario. No, no. Lo siento mucho. Ya salgo por ahí. Mañana cambiará la cerradura. Desagradecido. Si su madre aún vivís en las cosas... No se le ocurra volver a mencionarla. No vuelvo a hacerlo. Por favor, sea más concreta. Relate todo lo que hizo desde la última vez que le vio con vida. Hasta que cerramos los baños estuve relajándome en una bañera. Es algo que suelo hacer a menudo. Cerramos a las seis. Después me despedí de Samuel, subí a casa... Y cuando bajé fue cuando lo encontré. ¿Cuánto tiempo estuvo en casa? No sé. Una hora o más. En mi tocador suele perder la noción del tiempo. Seguro que a usted también le pasa. Además, las aguas me dan apetito y comí algo antes de ducharme. ¿Se duchó? Ha dicho que acababa de estar en los baños. Las aguas termales son maravillosas para el cutis. Pero créame, huelen a huevo podrido. Yo siempre me ducho en casa. ¿En todo ese tiempo escuchó algún ruido o algo fuera de lo normal? Estaba en la ducha y me pareció escuchar un golpe. Seco. ¿Le pareció? No lo oí. Estoy segura. Sin embargo, continuó con lo que estaba haciendo. Ese edificio está lleno de calderas y de viejas bombas de agua. Es muy fácil acostumbras a escuchar ruidos. No le di importancia. Entiendo. Según me han informado, regresó a la casa de baños con copas y bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Para tomar algo. Lo hacíamos de vez en cuando. ¿Con quién? Con Samuel y con Juan, su hermano, cuando volviese del banco. Teníamos pensado reformar la casa de baños. Podríamos ampliarla un poco y vamos a hablar de ello. ¿Cuántas copas bajó? Supongo que seis. Son las que lleva el portavasos. Pero qué importancia tiene eso. ¿Quién iba a asistir a esa reunión? Martina, mi hermano y yo. ¿Nadie más? No. Cuando usted llegó, Martina ya estaba junto al cadáver. Sí. Estaba en shock. Le pregunté qué había pasado, pero estaba como ausente. Me costó que reaccionase. ¿Sujetaba algo en la mano? ¿Qué insinúe, inspectora? Ella nunca mataría a mi hermano. Tranquilices, nadie ha dicho eso. Es importante que tengamos todos los datos para averiguar cuanto antes que pasó. Supongo que es lo que usted desea. ¿Qué tal se llevaba con el muerto? No quiero responder a las preguntas de este señor. Ella acabó su turno. ¿Cómo era su relación con el muerto? Era mi hermano. Medio hermano, tengo entendido. Como usted quiera, nos llevábamos bien, le tenía cariño. Dicen que pasaban temporadas largas sin hablarse. Usted nunca ha tenido un problema familiar. Y usted no sabe cómo funciona esto, yo hago las preguntas. No me fío de usted. Todo el mundo sabe que es un borracho. Inspector Ledesma. Usted trabaja en la casa de baños porque no tiene dónde caerse muerto. Su hermano se quedó con buena parte de la herencia. Porque su madrastra se olvidó de usted. O una de dos, o no le caía bien. O cada vez que le veía le recordaba lo cornuda que la hizo su marido. Es lo que tiene, ser hijo de una puta. Le voy a contar lo que pasó. Usted estaba harto de ser el felpudo de su hermano. Le puso una pistola en la sien. Quiso hacerle sentir el placer de una nueve milímetros. ¡Bam! Yo no maté a mi hermano, se lo juro. ¡Aténgase al protocolo! Luego tranquilamente se fue al banco a esperar que su querida descubriase el cadáver. Yo no lo maté. ¡No lo maté! ¡No lo maté! Que lo suelten a los dos. No me diga nunca cómo debo hacer mi trabajo. Si vuelve a extorsionar a un interrogado, tendré que dar parte a mis superiores. Yo soy su superior. Yo solicité a esta comisaría. Lo hice por usted. En la academia todo el mundo hablaba de su manera de dirigir a la científica. Nunca entendí por qué renunció a todo aquello, pero ahora ya lo veo. ¿A qué ha venido? ¿A hacer prácticas o a escribir sobre mí? ¿Por qué no hablamos de usted? Papá también era policía, ¿verdad? Creció entre pistolas de juguete y pistolas de verdad. Me apasionan las películas de suspense y le gustaría acabar con todos los malos. Veo que se ha estado informando. Esto no es una maldita película. Y si algún día la necesito, me gustaría saber que está a mi lado y no para leerme el reglamento. Me gusta saber con quién me juego la vida. A mí también me gusta saberlo. Pero usted siempre está ebrio. Hoy de momento no. Pero todavía es temprano. Hemos llegado. Recuerde, siga el reglamento. No podemos decírselo. ¿Por qué? Porque tendrían otro motivo para sospechar. Quererse no es delito. Sí, cuando hay un asesinato de por medio. Y el muerto era tu hermano y mi futuro y forrado marido. No te ibas a casar con él. Eso no importa. ¿No te das cuenta de que tarde o temprano pueden descubrir lo otro? No hemos hecho nada. Les diré quién iba a acudir al encuentro. Tú no sabes qué tipo de gente es esa. Te matarán. Oye, ¿y tú no tendrás nada que ver? ¿Yo? No. ¿Y tú? ¿Por qué le dijiste a la policía que yo podría ser el asesino? ¿Yo? Yo no he dicho nada. ¿No ves que te están poniendo contra las cuerdas para engañarte? Espabila, Juan. O acabaremos los dos en la cárcel. Haz lo que tengas que hacer. Y hazlo cuanto antes. ¡Gracias! 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 ¿Qué muestras de esa huella? Es grande. Es grande. Tenemos resultados de la autopsia. La forense llegó desde la ciudad hace días. Creo que pronto las tendrá. ¿Y de la pistola qué sabemos? Es similar a las que tenemos en el cuerpo, pero balística no posee registro de bala. Parece que es la primera vez que mata. ¿Y del número de serie? Lo han borrado a base de mazajos. No creo que saquemos resultados de aquí. Esperemos por la autopsia y mientras tanto centrémonos en esa huella. Y no descartemos el móvil del robo. Si había tanto dinero en la caja fuerte. En el banco nos han detallado todos los ingresos. Se producían prácticamente a diario. ¿Y coinciden con el libro de cuentas? Sí. Y grafística confirma que la firma es de Samuel Casanova. Dos de los grandes casi a diario. Si este negocio generaba tantos ingresos, he escogido la profesión equivocada. Según sus órdenes, he seguido la vigilancia de los sospechosos. Estas fotos han sido tomadas esta misma mañana. Están juntos, lo sabía. Todavía hay algo más interesante. Juan Casanova se ha asaltado el precinto policial. Las huellas. Ha ido a limpiarlo todo. Todo criminal regresa al lugar del crimen tarde o temprano. El detenido dice que los motores controlan la presión. Y que últimamente tenían muchos problemas con el sistema eléctrico. Compraba por agua caliente y esto era peor que Siberia. ¿Qué quiere? En la comisaría hay rumores de que le van a sustituir en cualquier momento. Parece que no soy su única enemiga por allí. La tierra está muy mojada y ustedes dos están empapados. Pues esta va perfecta. Está copia para usted. Hemos detenido al sospechoso hace media hora. Es un drogadicto. No. 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 No.